Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar una receta típica de Portugal. Vamos a preparar un bacalao dorado, pero le vamos a poner un toque personal de mi tierra, un toque manchego. Así que va a ser una mezcla que yo creo que va a quedar muy rica y que creo que os puede gustar mucho. Vamos a empezar. Todos los ingredientes y cantidades, como siempre, los tendréis al final del vídeo. Vamos a empezar poniendo aceite en una sartén y vamos a sofreír cebolla. Cuando esté bien dorada, entonces le vamos a añadir las migas de bacalao y vamos a seguir. Y una cosa muy buena de esta receta es que no va a llevar sal, ningún tipo de sal añadida, ya que el bacalao ya lleva su parte. Que tengo aquí las migas en agua, lo podéis ver. Y con la sal que deja el bacalao vamos a tener suficiente para toda la receta. Mientras que se pocha la cebolla, vamos a partir las migas de bacalao en trocitos más pequeños. Ahora que ya la cebolla está doradita, vamos a añadir las miguitas de bacalao y vamos a cocinar un par de minutos. Vamos a añadir un poquito de perejil fresco picado. Mezclamos y reservamos en un bol. Ahora en la misma sartén con un poquito más de aceite vamos a freír las patatas al montón. Tenéis la manera de hacerlo ya disponible en el canal. Y mientras se hacen las patatas vamos a quitarles el hueso a unas poquitas aceitunas negras y les vamos a partir su carne en trocitos. Ya tenemos las patatas al montón en su punto. Ahora vamos a añadir dos dientes de ajo enteros y le vamos a dejar que se hagan un poquito, pues dos o tres minutos más. Añadimos ahora el bacalao con la cebolla y removemos bien. Añadimos las aceitunas negras. Volvemos a mezclar. Ahora vamos a ir añadiendo los huevos uno a uno por encima. Vamos a dejar que cuajen un poquito y los vamos a romper. Ya fuera del fuego, rompemos las yemas, mezclamos un poquito y a servir. Pues bien amigos ya tenemos un bacalao delicioso, un bacalao dorado, con ese toque personal mío manchego de mi tierra, con esas patatas al montón y que ha quedado riquísimo. Nos vemos en la próxima receta. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!